Compá Que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un bebo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato Como yo actúa Y somos tendencia La tendencia norteña Por el hombre No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarró Pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecto Su cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gustó Y a mí me gusta Música 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 ¡Gracias!